Perfecto, ahora si. Bueno, vamos jugar... Halo of Duty, oh my... Vamos jugar un Battle Royale. Vamos por esa Wii. Esperemos que sí, Leito. Necesito subir el video a YouTube. Necesito extraer. Esa tarea que tiene el mod, lo saqué directamente. Desactivado. ¿Dónde está el enemigo? No lo vi. Ah, predicción. Ojo, eh. La predicción correcta, ganará puntos de ganar. Es decir, ganará el squad. Yo les tengo fe. Grande, buen vini, papá. Luz, ¿dónde está? Acá. Ah, ¿por qué no estás con nosotros en el auto? Si, yo no estoy jugando, boludo. Ah, yo pensé que eran ustedes. Yo pensé que eran vos y Hucías. Yo pensé que estaba manejando Hucías. Si yo ni entré, yo no estoy entrando. No, dejá esta retirada. No puede ser. Este se bajó acá, nos van a hacer boleto, amigo. Oye, nos van a hacer palio. Yo le tengo fe, y se muñe, no, mundini, tú y yo solo, eh. No estoy con, va solo, estoy con nosotros tres. La banda. Tengo una botón porque después no puedo, no puedo terminar la predicción. Vale, con nivel 3, mira, nadie lo vio, mira, mira. Ah, hay un... Ya debe venir todo, con chico. Por ahí y por eso, ¿no? Mirá como lo robó, mirá como lo robó, mirá. Ah, no, no, no. Ah, está rechazo. Torro, torro subversivo de la bomba, robaban, patín. Hola. ¿Quiénes? Mirá sos malísimo. ¿Qué mierda? Bien, bien. Tento, para agarrar las cosas, yo, eh. Todavía no me he aprendido con las teclas de memoria. Esta es la mira que me gusta a mí. Mejor, eh. Ahora si soy más precisa. Es como un zoom, no más. Un zoom con un punto rojo en el medio. Otra etapa demasiado a la vista. A mi gusto. No, amigo, estamos re lejos. El que es fiel, por así decirlo, te va a seguir. ¿Ven que para mí es más precisa esta arma? La mira, amigo. Papá. ¡Para wey! No manches. ¡Olé! Disparo, disparo. ¿No estoy disparando? Ano, el loco este. Es para tirar esos aviones, amigo, ¿viste? Dios mío. La cantidad de bala que gasté fue increíble. No lo comió. Sobrevivimos los cuatro. Increíble, eh. Cosillas. De todo, ¿no? Quedé como una rata. Viste que acá estamos regalados, muchachos. Vámonos de acá. El uno se pegó a mí, eh. Un capo, compañero. Acá se pudre, te digo, eh. Va a haber una de camperos acá, ¿no? Con snipers. ¡Campero! Buen equipo me tocó, amigo. Bueno, aprovechame. Que después entran los burros. No, nosotros dos juntos no hacemos una. Manco que soy para apuntar, eh. ¿Qué es esta bala? Vamos, palazón. ¡Oh, bala azul! Como cuatro. ¿Qué hará otro team? ¿Otro contra cuatro? ¡Ari! ¡Ari! ¡Ojo! Van acá arriba, eh. A ver, a ver. ¡Uh! Bueno, somos un team contra uno. Hay que ganar. ¿Eso puedo matar al último? ¿Podré matar al último? ¡Bravo! Me sirve la win, me sirve. ¿Qué? Digo, los que apostaron, por sí ganaron. ¡Ya leí, ya leí premio! ¡No! ¡No! ¡No!